Cuando arrestaron a mi esposo, no supe qué hacer. Me sentí agobiada y estresada. Entonces llamé a la fianzadora Eden Bellbones y me ayudaron con todo el proceso de la fianza. Y en tan solo algunas horas, mi esposo estuvo de nuevo en casa. Eden Bellbones también te puede ayudar. Para casos de la ciudad, casos del condado, el estado y casos juveniles, llama al 239-2221. Vea nuestro anuncio en el Nacional. Me llamo Valeria Aguilar. Yo nací aquí en Oklahoma City, Oklahoma. Mi mamá es de Torreón, Coahuila, y mi padre es de Jalisco. Ellos vinieron aquí en diferentes etapas de sus vidas y se conocieron aquí. Me tuvieron a mí y a mi hermana mayor. Y no tuvieron la mejor relación. Se separaron por lo mejor. Era difícil, especialmente porque yo no me enteré. Yo estaba muy chiquita para saber todo lo que estaba pasando. Pasó hace años. Tuvimos que hacer visitaciones, todo eso, pero ahora maduré y maduramos como familia y se nos hizo más fácil. Y ahora nosotros estamos en un lugar bien en nuestra vida. Pertenezco a unos cuantos grupos, siendo NHS, la National Honor Society, la Unión de Estudiantes Hispanos, el Club de la Tierra y Community Service Club, que también es en colaboración con Rotary Club. Y ellos hacen muchos servicios de voluntariados. Estoy más en Rotary Club y en Hispanic Union. Y nosotros en Hispanic Union tenemos muchas pláticas donde hablamos de diferentes cosas afectando al mundo. porque en los Estados Unidos casi siempre uno se enfoca en lo que está pasando aquí con nosotros. Pero en ese grupo de estudiantes siempre nos tratan de enseñar que no nomás somos nosotros y que más gente nos debe de importar. Porque es muy fácil quedarse uno en su propia burbuja. Y hay que salir de eso y aprender de los demás sistemas que hay impuestos en la vida. Pienso que el sistema de educación pública ahorita en Oklahoma no es de lo mejor. Pero creo que los cambios que están haciendo, a lo mejor sí hay buenas intenciones atrás de eso. Y ojalá sí puedan mirar que es para lo mejor y que ayude más. Tengo desde que estaba en el octavo grado, yo quiero ser una sonographer, que es alguien que se especializa en hacer ultrasonidos. Esa es una carrera de dos años que es bajo la salud aliada. No sé ahorita si quiero estar en la escuela por dos años o cuatro. Estoy tratando de decidir eso. Pero estoy mirando ahorita que empiece y cuando ya esté ahí, cuando yo piense que ya esté bien, le siga dando también. Yo quiero ayudar a gente lo más posible. Y creo que trabajando en algo que siempre es necesario porque siempre van a haber personas embarazadas. O no nomás es para los embarazos, es para también problemas internales en su propio cuerpo. So, si puedo ayudar, sería lo mejor para mí.